Llegará después también a Mindoro o a Las Piñas. No se contenta con atender a su parroquia, sino que también va en busca inmediatamente de los que están lejos. Están lejos, diríamos, geográficamente, pero incluso también espiritualmente. Lo mismo le pasa cuando es obispo de Pasto. No se contenta con atender a sus parroquias, sino que piensa en la multitud de almas que viven en las zonas marginales. Y comienza a acudir en su ayuda por medio de religiosos, a los compuchinos, en coreto, patrocinando y promoviendo la creación de nuevas circunstancias eclesiásticas para que puedan atender a esa población. Que mismo le pasa en la iglesia de Bogotá. Cuando llega, inmediatamente se convierte la iglesia en una de las más frecuentadas de la ciudad. Pero sale también de su iglesia y sale con profesor de monjas, de la cárcel, de hospitales. Entonces, atiende a todo tipo de personas. Y es muy interesante, y esto, la semana no es tiempo, es el tiempo que dedica a la dirección espiritual. No creo que haya habido en toda la orden un director espiritual tan atento y tan bien preparado y tan prudente como es San Ezequiel. Ciertamente estaba muy bien dotado para la dirección espiritual porque no le faltaba ni sensibilidad religiosa, ni prudencia humana, ni ilustración teológica. Y hace gala en su dirección espiritual de las cualidades, creo, fundamentales del director espiritual, de la paciencia, de la bondad, de la solicitud, de saberle, animar a la gente a no desmayar, a abrazar siempre la voluntad del Señor, a no retroceder ante las dificultades, ¿no? Es muy interesante, creo que quizás el aspecto más interesante desde el punto de vista pastoral de su ministerio radica aquí, en la dirección espiritual, una dirección que creo que, más que dirección, un trabajo en el que quizás nosotros tendríamos algo que decir como un poco especialistas de la vida de oración, según San Agustín, ¿no? Y que quizás tendríamos un poco abandonados. Aspectos que habría que considerar, el apostolado misional, él se sintió misionero desde el principio, y sabemos que fue el precursor de Palawan, el primer vicario de Casanare, que fue el primer vicariato, la primera circunscripción eclesiástica encomendada directamente a la orden por la Santa Sede, el primero de Colombia también, y después el promotor de los dos siguientes vicariatos de Colombia, el Caquetá y Tumaco, pues una proyección que supera con mucho los límites y confines de la orden. Habría que hablar también cómo él renovó también el espíritu misional de Filipinas. Los religiosos habían dado un sentido ya bastante cómodo a la palabra misión. Él lo desbordó, ese sentido, y le dio unos contenidos mucho más exigentes. El apostolado de la predicación también lo cultivó muchísimo, sobre todo en el aspecto homilético. El apostolado de la confesión, dijo siempre horas, incluso siendo obispo, llamaba la atención de los compañeros, porque después de la predicación, él se sentaba en el presbiterio de las distintas capillas, y atendía durante horas las confesiones de los hombres. Después de la dirección espiritual hemos hablado un poquito, también es muy importante la importancia que él dio, su poder a la catequesis, desde joven, desde misionero joven, tuvo una especial dedicación a la catequesis, pero sobre todo en pasto, le dedicó no menos de siete circulares amplias a la catequesis. Y cuando el Papa Pío X publicó la encíclica Cervo Nimis, en el que tanto insistía sobre la catequesis infantil y la admisión de los niños a la comunión, él inmediatamente la publicó y la comentó, y exigió su cumplimiento en su diócesis. La catequesis siempre le preocupó, y dedicó a él grandes energías. Podemos bajar a más particulares. Otro aspecto de la vida religiosa, Agustina Recoleta, y de toda vida religiosa, pero en la nuestra de modo especial, es la sobriedad de vida, la simplicidad de vida, el uso moderado de las cosas, está dentro de la esencia de la vida religiosa siempre, desde el principio, desde que los padres del desierto se retiran al desierto, hasta en la actualidad los que viven con más intensidad la llamada religión. Y un aspecto que conviene hoy recordar mucho, porque la tentación del mundo de hoy es el consumismo, la entrega a los bienes de la tierra, y casi algunas veces su misma adoración, el perseguir la última moda, el último instrumento, sin pensar un poco en el uso. San Ezequiel fue siempre un hombre sobrio, incluso en la comida, aparece muy claramente la sobriedad en el sistema de vida que impuso en Pasto. En Pasto él encontró un verdadero palacio, adornado con lujo, que muchos de los obispos del tiempo, que eran un poco príncipes de la iglesia, pues tenían inmediatamente, se deshizo todo aquello, y adornó, o acomodó su alcoba, sus habitaciones, con un estilo mucho más propio de los religiosos, llamando muchísimo la atención incluso de los servidores. También era sobrio en la comida, solía ser desayunar una cosa sencilla, café con leche, y generalmente más café que leche, con un poco de pan, y la comida la hacía bien, una comida normal, y la cena también solía ser muy sobria. Siempre respetaba incluso en los viajes, los ayunos, que entonces eran bastante exigentes, incluso los de la orden. En el ajuar, en los viajes, en el uso del dinero, era siempre un hombre sobrio, incluso llamaba la atención de los capuchinos. El padre Ángel de Villava, por ejemplo, habla en unas declaraciones que hizo la muerte sobre el modo de comportarse en los viajes, muchas veces le regalaban billetes de primera, él nunca quiso montar en primera, se pasaba siempre a segunda, para no escandalizar a la gente. Después, otro punto muy importante, más importante, la aspiración a la perfección. Fue un hombre enemigo de la medianía, de la mediocridad. Eso aparece sobre todo en la dirección espiritual, como estimula a las almas a no contentarse, a no decir nunca no a Dios, a abrazar con la cruz, muchísimas veces, a mirar la cruz como un signo de crecimiento incluso humano, pero sobre todo sobrenatural, al ser, al imitar a Cristo, en la generosidad. Eso es otro de los puntos muy claros. Incluso en la lucha contra el liberalismo también aparece esta nota. Es un horno, un horno encendido que despide fuego por todas partes. La aspiración a la santidad, a la perfección, a hacer las cosas bien, forma parte de su modo de ser. Esto se completa con el estudio, la dedicación al estudio. Él no tuvo una formación especialmente cuidada. Tuvo algunos profesores de valía y en los conventos del tiempo, de su tiempo, incluso mejor que muchas otras etapas de la vida, pues los estudios, la carrera normal de la orden, aquí en Martínez, se llevaba con cierta seriedad. Tenía una biblioteca bastante bien surtida de las cosas del tiempo. Había algunos religiosos eminentes en sus materias. Había un cierto afán de estudio. A lo mejor le faltaba después una conexión con el mundo externo, con las universidades, con el pensamiento más moderno del tiempo. Pero bueno, una formación pues no especialmente